Atención compañeros, esta película de origen francés y que tiene un remake también en el cine hollywoodense protagonizada por Dustin Hoffman es una cinta muy sencilla, preciosa y que entrega una lección respecto a lo que uno entiende por invalidez. Vamos entendiendo, está este multimillonario que es parapléjico y que necesita alguien que lo cuide y de repente, solo por conveniencia, llega este hombre de color que está en absolutamente riesgo social. Así es como se conocen, vamos con el primer segmento del cine de terapia de hoy. Amigos intocables, todos ellos, médicos por lo general, excepto el negro que está ahí, están postulando para este trabajo tremendamente bien pagado para atender a ese millonario que está ahí parapléjico. Ahora, él, como acaba de salir de la cárcel, en realidad lo que necesita es que le firmen que él anda buscando trabajo. Él no quiere trabajar acá, simplemente quiere, si le pueden hacer la paletía, de que él en realidad está, obviamente, tratando de reformarse. Sin embargo, este millonario, a diferencia de los otros postulantes que tienen todos certificados médicos y que supuestamente deberían ser quienes mejores podrían cuidarlo, se fija en la actitud un poco así como desvergonzada de él. Y atención, porque, sin embargo, cuando la secretaria le pregunta, ¿la hacemos o no la paletía de este hombre? Él le dice, no, espérate, no solo firmémosle el documento que él necesita para seguir recibiendo su pensión. Quiero que a todos los demás lo saques de acá y quiero a este hombre para el trabajo. Atención, y aquí es donde vamos entendiendo algo. ¿Por qué? Porque este hombre, que hoy día está atrapado en su silla de ruedas, también está atrapado en una especie de deber ser. Ya. Y él espera que este hombre, que no tiene ninguna preparación para atenderlo a él, de alguna manera, mira, lo chasconee. Y al mismo tiempo, él pueda salvarlo de las necesidades que él presenta. Mira qué curioso, por un lado está este inválido, palabra no apropiada, lo estoy ocupando solo para entender la moraleja de esta película, postularlo en una silla de ruedas, y está este inválido socialmente donde nadie quiere tener nada que ver. Claro. Uno puede caminar, el otro no, sin embargo, ambos están completamente desprovistos de hacer una vía normal, en un caso porque la naturaleza y en el otro porque la sociedad no se lo permite. Atención, avanza la película y entendemos un poco más de la vida de este hombre de color cuando él al otro día espera recibir el documento de que fue a buscar trabajo, pero así es como él vive, completamente hacinado con todos estos hermanos y rescatado por una tía, porque su mamá no lo quiso con él. Ah, mira. Todos esos son hermanos de este protagonista, de Dries, el hombre de color. La mujer que está a cargo de ella es su tía, como decía, su madre lo abandonó cuando era muy pequeñito y de ella ni siquiera sabemos nada. Él comienza a ver cómo de a poco sus hermanos, otros que tienen más edad, ya se están metiendo en malas juntas, se están viendo atentados por los mafiosos del barrio. Igual que él seguramente. Absolutamente que él recién viene saliendo de la cárcel y se da cuenta que él está siendo un mal ejemplo para los hermanos que ya lo están alcanzando. Sin embargo, su tía, que hasta ahora ha sido una madre, paciente, le cuenta la cartilla y le dice, yo tengo que cuidar a todos los demás hermanos que tú conoces, pero voy a tener que en este momento depositar la confianza más en ello, porque tú eres para mí un caso perdido. Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo contigo. Entonces, aquí es cuando decide tomar la gran decisión de su vida y decide echarlo de la casa. Ok. Ella, que ha sido una mujer que sobre su hombro ha podido resistirle. Y este hombre que se da cuenta que ha estado durante todo este tiempo traicionando a la única persona que fue capaz de compadecerse de él. Cuando nadie lo quiso, ni siquiera su madre, esta tía que lo recepcionó, finalmente le tiene que pedir por él, viendo el otro hermano, que se vaya y abandone su casa. Que tenemos dos casos, el multimillonario abandonado, y tenemos a este hombre que ya no lo quieren por sus propias decisiones, aun cuando alguien decidió quererlo. Y que difícil es esa decisión para un padre o para una madre, que muchas veces tiene que optar por un hijo o por otro. En tantas cosas, y quizás no es comparable, pero cuando un padre tiene que decidir que un hijo estudie y que el otro no, cuando un padre tiene que elegir que este hijo tenga zapatillas y que este no, ¿por qué se decide? ¿Cuál es la motivación de ese hijo para que ese padre se decida por uno o por otro? Los padres están como sometidos, básicamente, a este tipo de decisiones todos los días. Lo que tú acabas de decir es súper jevia, porque yo he escuchado en distintas oportunidades donde los papás tratan un poco de ver cuáles son las capacidades de los hijos que tienen y quién quizás podría salir de ahí. Y es como que a veces familia entera, incluidos los hermanos, se ponen de acuerdo para, ok, yo no estudio para que él sí. Y a veces el hermano mayor se tiene que sacrificar para que el que viene recién en tercero medio y que se ve que tiene buenas notas, podría conseguir una beca universitaria y obviamente arrancarse de ese círculo de pobreza en los que están todos atrapados. Porque, como una vez me dijo un amigo que estaba en una crisis económica, él decía, ¿sabéis qué? Me gusta la Navidad, por ejemplo, mira, que suena superficial, porque estamos todos juntos, aquí nos cuesta, tenemos que trabajar tanto para subsistir, lo que me da pena es que cuando llega la hora de los regalos no alcanza para todos. Entonces, le regalamos una cosita, un poquito a uno nomás y lo celebramos con él y nos conformamos así como con un buen tecito, pan, quequito, digamos, y todo abrazándonos. Eso pasa, fíjate que es una realidad. Pero ojo, que los millonarios tampoco obviamente están exentos de la posibilidad de verse completamente abandonados por los demás. ¿Qué hace, mi querido amigo? Decide aceptar el trabajo. Obviamente, si ya lo echaron de la casa. Y el hombre multimillonario que estaba puesto en su silla de ruedas no se equivocó en elegirlo a él, porque esto es lo que ocurre. Atención. Le entrega un nivel de energía que este hombre jamás había conocido. Este hombre no está preparado, simplemente lo único que conoce o está aprendiendo a conocer es simplemente la motivación, el buen ánimo. Ojo, él tiene que hacerse cargo de todo. Peinarlo, limpiarle, obviamente el podo, todo. Pero sin embargo, fíjate que él, además de estar gozando ahora de un sueldo que jamás hubiera imaginado, comienza a chasconearle la vida a este multimillonario. Lo mete en guerras de nieve, todo lo demás, y finalmente incluso le enseña cómo tratar a la hija del millonario. Mira, está con un micrófono y él diciéndole que tiene que decirle, tienes que ponerte frente porque si no ella va a salir una malcriada. Mira, mira. Porque ella ya era malcriada. Ya era malcriada. Y él le dice, perfecto, eso, te paraste en tus pies y le diste una buena elección. Mira, le pone un motor en la silla de ruedas, se lo cambia y comienza a andar más rápido. Atención, amigos míos, lo que está haciendo para este millonario es lo que ninguno de los médicos que postulaba para este chaval, sea que era atrevido, lo lleva un prostíbulo. La única parte del cuerpo donde él sentía algo de sensualidad eran los glóbulos de la oreja. Este hombre no siente nada del cuello para abajo, así que la prostituta le pasa un pito para amplificar su sentido y este hombre por fin está viviendo. regulares eran las fiestas en su casa con sus parientes, como comentaba la Pili, algunos muy apretados, muy cartuchos. Y dice, esta hueá es una fiesta mierda. ¿A bailar? Y este hombre por primera vez está viviendo todo lo que el dinero no puede comprar por la fuerza de la costumbre y quizás este hombre no camina, pero hoy día va a volar. Oh, qué bueno. Lo tiran claramente, lo está haciendo gozar al máximo nivel. Y es loco, ¿ah? Porque fíjate cómo los grandes terapeutas te hablan, cuando tú sanas a una persona, te estás sanando tú también. O sea, hay algo que se está moviendo en tus procesos de vida al ser ese nivel de generosidad y tú también te estás rescatando. El tipo está aprendiendo a ser ordenado. Exacto. Por primera vez tiene a alguien a su completa dedicación y tiene que enseñarle a vivir al mismo tiempo que él aprende a cómo estructurar completamente su vida. Es bien bonito cómo mutuamente se van salvando. O sea, es un autorrescate. Sí, es un autorrescate. En el cine de terapia hoy día estamos revisando esta tremenda película francesa que tiene una versión también norteamericana que se llama Amigos Intocables. Y es que viene algo raro. En algún momento un millonario, que está a más no poder de agradecido, se da cuenta de que su querido cuidador está postergando su vida cuando sabe que tiene una familia así, pero muy... O sea, se juega el pellejo para poder comer todos los días. Y él le dice, ha hecho tanto por mí que te quiero pedir, perdón, te exijo que te vayas. Y él se siente súper preocupado y se da cuenta, este cuidador, de que él siempre llegaba a un punto de su vida donde las personas que más quería hacían que se fueran. Como que él se sentía culpable por estar en una silla de ruedas. Decían, se viste que no me sigáis queriendo a la fuerza, no me coge más, ándate. Pero él al principio confundió, decide irse. Y esto es lo que ocurre. Atención. El millonario entonces le dice, no puedes postergar tu vida por tratar de hacer la mía. Y le dice, compadre, te pago todo, te doy un adelanto, no te quiero ver más aquí. Ojo, ¿qué diferencia cuando la tía lo echa, por lo que no hace, cuando aquí lo echan... Por lo que hace. Por lo que hace. Porque necesita que ahora se lo entregue a su propia familia. Entonces, acá hay una contradicción bien grande para él, porque llega con mucho dinero, tiene el futuro prácticamente asegurado para rescatar a su hermano, que se estaba yendo por el mal camino, volver a reencontrarse y demostrarle a su mamita, que en realidad es su tía, de que él está completamente reformado, que tiene un mal trabajo, que es un tipo impecable, digamos, que se levanta temprano y que es tremendamente entusiasmo con sus labores. Pero por otro lado, ¿qué hacemos con el millonario? Que está con un doctor, uno de los que estaba postulando en el primer día, en donde claramente vuelve a morirse, vuelve a estar postrado, no saben recuperar toda esa energía que él le dio. Y de repente le viene un ataque al multimillonario. Es tanta la pena que le viene un achaque, se deja estar, no se afeita, y está muriéndose en vida. Echa de menos a su amigo. Y él lo viene a ver. Mira, esto es muy bonito. No, esto es tremendo. Porque... Por favor, es que lo más importante es que ambos se están salvando. Esto es muy precioso, voy a rescatar un texto de un postulante del premio Nobel. Le está dando las gracias por todo el dinero y todas las enseñanzas de vida que él les entregó. Y fíjate que, es curioso, cito, increíble cómo te puede rescatar un instante. Estoy citando a Tej Natán, postulante del premio Nobel de la Paz, un monje budista de origen vietnamita. Dice, a veces tu alegría causa tu sonrisa, obvio. Pero ojo, porque también hay veces que tu sonrisa puede causar la alegría. O sea, regalarle o partir riéndose uno, se da cuenta que la alegría viene detrásito, digamos. Porque es el estado natural en el que todos deberíamos vivir. Exactamente. Pero además mandas señales al cerebro. Cuando tú haces este gesto, ¿sabían tú? Que cuando haces el gesto de sonrisa, mandas unas señales al cerebro de como que todo está bien. Y efectivamente tu energía se equilibra. Ya, aquí hay algo potente. El hombre de color se acaba de dar cuenta de que a él lo hicieron completo. Le salvaron la vida. Se supone que él era el que cuidaba, pero él ya está bien. Tiene dinero, sabe que dedicarse. Ojo, no sé si les dije, esto está basado en un hecho real. Esta persona existe. No todavía. Hasta el día de hoy. Pero él se dio cuenta que su amigo millonario, a quien lo hizo feliz, tenía un complejo, con todo el dinero que tenía, con todos los poderes y influencias, se da cuenta que en todo, en algún momento de su vida, él se sentía tan culpable por estar en una silla rueda, que para hacerle un favor a sus amigos y seres queridos, le decía, ándate, lo obligaba a que se fueran, para no tener que cargar con él. Él se dio cuenta de eso. Pero ahora que volvió, le va a ser un tremendo regalo. Atención, miren. Ustedes saben que este hombre tenía una hija, ya vieron, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, ¿de dónde salió esa hija? De la ex esposa, que él la obligó a que lo abandonara a él, porque quería que hiciera una vida feliz, siendo que ella estaba feliz a su lado. Pero él no se sentía completo como hombre para entregarle felicidad a su mujer. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Te saqué a comer, pero en realidad es una cita. Y la primera vez que él fue a su casa se había robado ese huevo como de oro y se lo devuelve. Gracias por todo, lo deja solo. Y en esta paseo a comer llega su mujer, que él la arregló. Y mira, y se queda afuera siendo testigo de todo lo que va a ocurrir acá. Esto es maravilloso. Ella que siempre quería volver a encontrarse con su marido y él que jamás se lo hubiera esperado porque se sentía que no estaba completo como hombre. Él le escribía cartas a ella, se la mandaba a redactar. Exactamente. Y mira, lo que hablamos recién. Está lindo. No, precioso. Está simple. La conversación, obviamente, entre ellos dos y ahí está. Ahora el millonario vive, volvió a casarse con su señora, tiene dos hijas pequeñas más, es feliz. Y nuestro amigo, que salió de la cárcel, ahora tiene su propia firma, está casado y tiene tres hijos. Y él mantiene a todos sus hermanos. Y por supuesto sigue siendo, perdón, súper amigo con este otro. Increíble. Esto es lo que hay que entender, cuando uno salva a otra persona, se salva uno mismo también. Absolutamente. Increíble. Pero es tremendo. Este aplauso es gigante. Le gustó. Camila, me gusta. Mi amiga Camila me gusta y es la que más me ha fallado. La Cami, qué buena. Vamos a suponer que estáis en la meditación, todos estamos todos igual. Qué lindo. Dediquémonos a salvar gente. Pongámonos la pega, hagámonos la pega todos los días. Es una pega diaria. Y lo que decías anteriormente, la sonrisa no es consecuencia de la alegría. Muchas veces una sonrisa puede generar alegría en otros. Y tenemos que ir poniendo la sonrisa por delante, la mejor carta de presentación. Eso es todo. Se necesitan menos músculos para una sonrisa que para fruncir el diseño. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Yo cada cierto tiempo me junto con Tito Fernández, persona que admiro notablemente, el Temucano. Saluda al Temucano, sí. Y fíjate que él siempre me cuenta historias de gente que le pide favores, pequeños, se acerca, que de una foto hasta que le cante cierta canción. Y él siempre me hizo una frase que nunca se me olvidó. Me dice, la gente me pide un montón de cuestiones cada rato y a todos les digo que sí. ¿Sabes por qué me dice? ¿Por qué le pregunto yo? Es tan fácil hacer feliz a un weón. Hacer feliz a un weón es tan fácil que cómo no lo voy a hacer. Es tomarte cinco segundos de tu vida y regalarme una sonrisa. Un aplauso, señoras y señores, para la televisión de Tenerife. Hasta noche, señores y señores.